Hola, soy Nery Prado, artista visual autodidacta. En los últimos años me he dedicado a desarrollar una técnica de escultura en minerales. Es por eso que les comparto este tutorial, en donde les muestro cómo trabajar sus minerales con diferentes herramientas accesibles. Algunas de las variedades minerales que podemos encontrar en México son Cobre nativo, turquesa, algunas diferentes variedades de cuarzos, arcedomia, amatista, agata de fuego, topacio, tamburita, obsidiana, cuarzo esquimel, florita, calcita, ópalo de fuego, pirita, giras de cuarzo, ámbar y otras más. Dentro de las herramientas que necesitaremos para trabajar los minerales, podemos conseguir un dremel o mototool o cualquier herramienta giratoria adaptada para poder recibir unas puntas diamantadas. En este caso el dremel tiene un eje flexible. Estas son unas puntas diamantadas, son chinas, son económicas pero son buenas. También puedes conseguirlas en diferentes presentaciones. Lijas de diferentes granos 100, 200, 300, 500, 800, 1000, 2000. Consumimos los dremeles adaptados con lijas. En caso de querer un polido extremo, manejaremos estas pastas diamantadas desde grano 3000 a 60000. No se olvides siempre de la seguridad, con unos lentes y una máscara para proteger tus pulmones. Vamos a trabajar con esta pieza de ámbar de Chiapas, buscando una forma libre que se apegue a la forma básica. Para la comida, vamos a trabajar con esta pieza de ámbar de Chiapas, para proteger tus pulmones. ¡Suscríbete al canal! 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 Gobierno de México